Bueno, dejamos el Dakar de lado para hablar de una situación que se está viviendo en dos escuelas de Mendoza. Por un lado tenemos la Colomina Seguras de Godecruz, donde los padres están muy preocupados porque cinco chicos se han contagiado de un virus que puede tener que ver con la falta de limpieza. Y por otro lado, hay un inconveniente en la Escuela Aristides Villanueva, donde esta mañana no hubo agua. Esta es la Escuela Rodolfo Coromina Segura del Departamento de Godecruz. Según denuncian los padres, desde hace al menos cuatro meses tienen diversos problemas. Las cloacas se tapan, las mochilas de los baños no funcionan y hay pocos heladores. En medio de este escenario, al menos cinco niños adquirieron el virus de mano, pie y boca. Los padres piden que se realice una desinfección intensiva, ya que todo indica que los contagios se dieron por la falta de limpieza. Comenzó con vómitos, diarrea, la llevé al Hospital de Maipú, me dijeron que era gastroenteritis, después el día lunes en el control me dijeron que era angina. En la noche la revisamos porque le olía el cuerpo, tenía las manitos con ampolla, la boca con ampolla, los piecitos. Así que nos dirigimos al Hospital Noti, en el Hospital Noti nos dijeron que es el síndrome de boca, mano y pies, que se contrae por la falta de higiene, explicando toda la situación que hemos venido atravesando ya desde hace varios meses en el colegio. Ha habido varios casos de enfermedad, digamos, en el caso de mi niño también, agarró una infección. Y fue por unos problemas que tuvo la escuela, unos inconvenientes que tuvieron con los baños, en donde se tapó los baños y no estaban funcionando bien las mochilas. Pasó que, bueno, se clausuró un baño y se estaba usando un solo baño, tanto como para los niños y tanto como para las niñas también. Viene por una infección, viene por un virus, digamos, higiénico, digamos, por suciedad y también puede ser por los mismos problemas que está pasando en el baño, pero sí, me dijeron que viene de la escuela. Arrancan con fiebres y, bueno, después empiezan con ampollitas, ampollitas todas de aguas, el némio estuvo todo ampollitas en su colita y se va atravesando todo el cuerpo. Tengo uno de los chiquitos que va a salita de cuatro y usan el mismo bañito con los niños de jardín. No hay celadores. ¿Del turno tarde? Ni del turno tarde ni del turno mañana, porque parece que hay uno solo y un día viene la tarde y un día viene la mañana. En tanto, padres y directivos de la escuela Aristides Villanueva de Ciudad, a la que asisten 700 niños, dieron cuenta de la rotura de una de las bombas de agua. El inconveniente surgió el jueves, pero recién fue solucionado este miércoles. Esta mañana a las 8 de la mañana asistió al establecimiento la empresa constructora Arballi y solucionó, cambió la bomba, pero ha quedado en forma manual. Tenemos que ir permanentemente a prenderla y a cortarla. En caso de que olvidarse y no cortarla, se puede volver a quemar. Ahora hemos empezado el camino para ver si podemos lograr la automatización de la bomba. Infraestructura educativa está al tanto del problema de la automatización de la bomba, aunque explicaron que se trata de un trabajo más complejo y admitieron que demandará más tiempo. También se refirieron al reclamo en la Escuela Corominas Segura y se comprometieron a solucionarlo en las próximas horas. La Corominas Segura está en un sector de la ciudad que tiene problemas de agua, de presión de agua, y a eso se ha sumado que tenemos un problema con las mochilas de la escuela, que ya cumplieron su vida útil y, bueno, tenemos que hacer un reemplazo. Se le dio la orden a la empresa y, bueno, en este momento estamos volviendo a intimar a la empresa para que vaya a realizar ese trabajo. En este momento lo que pasa es que esas mochilas, el agua que entra, así como entra, sale, o sea que no tienen forma de funcionar y eso genera suciedad, genera, bueno, todos los problemas lógicos en un baño. Pero estamos, calculamos que entre hoy y mañana lo tenemos que dejar solucionado.